Pues que unita gamers, yo soy Dracon y está conmigo en este Rincón del Gamer Kefren Y bueno vamos a iniciar mi Kefren con una noticia que nos acaban de velar aquellos personajes de la compañía de Sony Y es que ya nos anunciaron, bueno no nos anunciaron de manera oficial Pero ya hay ahí ciertos rumores, ciertas características ya de la colisola que vamos a hablar Y es la Playstation 5, que no quieren llamarla así los de Sony Pero pues... Es lo más seguro que sea el nombre Es lo más seguro, quieren cambiarle ya como que para revearle Pero creo que está bien Siempre hacen esto, cuando lanzan una nueva consola o están en preparativos de lanzar una nueva consola Siempre hay un nombre clave antes de esto Por ejemplo en Playstation 4 creo que era Orbeez Pero antes de que lo discutamos, vámonos a iniciar esto que es el Rincón del Gamer Y aquí iniciamos Pues bien, hablabas que en la Playstation 4 Ajá Fue donde nos quedamos, era la parte que tenían... Todas las consolas tienen un nombre clave, no todas, todas, todas Como ahorita la de Xbox, Scorpio, Scarlett y todo esto Pues también las de Sony, este por ejemplo Como te digo, así medio me acuerdo Que Play 4 antes de salir a la venta iba a ser llamada Orbeez Ajá Para que según esto fuera de que Vita y Orbeez como que el círculo de la vida, ¿no? Este más o menos quería hacer algo así, este... Ok Playstation Pero al final se decidieron simplemente ponerle Playstation 4 Y así fue como salió el mercado, ¿no? Yo me imagino que también van más o menos, este... Por estos rumbos, este... No se han dado nombres clave De esta consola es lo raro, lo curioso Que ya, este, se han manejado varios rumores Varias, este... Anuncios o preanuncios De la que... De que la consola ya era, este... Pues ya se venía fabricando, ¿no? Que era el arma más fuerte hasta ahorita de Sony Lo ha venido como que postergando Y durante todo este tiempo, a pesar de que, este... Se ha venido anunciando No ha venido... No han existido nombres clave, ¿no? De la consola Siempre ya se ha venido manejando Como Playstation 5 O la Playstation 5 Y, pues, eso como que también causa conflicto, ¿no? Porque dicen Es que no sabemos si se va a llamar así Y, este... Pero yo siento que está bien Por parte de Sony Seguir manejando esta línea, ¿no? Sí, o sea, este... Evitas la confusión con la gente, ¿no? También ahorita que se me viene rápido a la mente Lo que pasó con la Playstation 4 Neo, ¿no? Así es Que al final termina siendo Playstation 4 Pro Este... Pero, pues, realmente aquí Lo interesante es que nos vaya a ofrecer Sony Con esta nueva consola Y que es lo que va a mejorar Con respecto a la Playstation 4 Tanto en servicios Como en procesadores Como en tarjetas gráficas, etcétera Todo para darnos una mejor experiencia Obviamente tiene que ser muchísimo mejor Que lo que es el... Play 4 en estos momentos Y muchísimo mejor de lo que es la Xbox One X, ¿no? Así es, sí, la verdad es que su competencia De esta consola Va a ser lo que conocemos por parte de Microsoft Que es la Proye de Scablet No sabemos realmente si... Porque tampoco Microsoft ha revelado O nos ha dado reseñas de su nueva consola Pero la batalla es entre ellas dos, ¿no? Casi por lo largo se van a la par Esas especificaciones más altas Uno, en algunas cosas Pero no son cosas como que diferencian Una consola de otra, ¿no? En esta generación yo siento que sí fue un poquito Más desvantejada Para Microsoft Para Microsoft Pero ya al final Este, de la generación con el X Sí, sí, sí Y también como que Volvemos a lo mismo Como que este... Playstation está este... Como que pausándose mucho Ya también acuérdense Que no se presentó en el E3 Este, esperábamos que hiciera una conferencia De manera personal Como nos hacía Nintendo En Nintendo Direct Que se le llaman Que según yo Y este... El... Es Playstation... Connect Algo así Ay, se me fue el nombre Pero es el evento de... De Sony De Sony Que la verdad no lo hemos visto tal cual Este Top Play Pero no ha sido tan... Tan... Digo, tan faramalloso Tan... No, no ha tenido tanto peso Como el que sí tiene Nintendo Por ejemplo Exactamente Entonces queremos que este... Pues la verdad es que sí deseamos Que Sony vuelva a reaparecer En esos escenarios Con esas estimaciones Como lo hizo el año pasado Con sus grandes títulos Que fueron mencionados Y que la verdad Muy pocos de ellos salieron a la luz Ya Este... Ahí tenemos el juego Que sigamos esperando Que este... No era Sekiro Porque Sekiro ya salió Había otro juego muy similar Y te dije que... Ghost of Tsushima Exactamente Y resulta que ahora ya va a ser Este... Rezagado O decirlo así No, rezagado no Se van a retrasar Retrasar exactamente Porque se nos va a este... Para la Playstation 5 Entonces... Como que las cosas no cuadran Como que Sony no sabe qué hacer No sabe con qué cartas jugar Y la única ventaja Que tenemos ahorita los jugadores Pues es de que ya está aceptando De alguna manera Liberar el... El modo en línea El cosplay Este... Ya dijo que ya Dobló las manitas Dijo que sí se va a hacer Pero... Este... En qué... A qué precio No? La verdad es que hay que saber A qué precio Porque no todos los juegos Ya ahorita como que también Los juegos no son tan... Tan económicos Tan accesibles Y tan repartidos de manera Porque las consolas no se prestan Y... Y... Bueno, pues la verdad es que Esta consola ya Estirió sus Sus tornillos Pinceladas Y bueno Uno de ellos Que sí nos ha hablado a todos Es de que vení con un disco duro De estado sólido De estado sólido exactamente Para que los tiempos de carga De los juegos Sean mucho más dinámicos Más rápidos Pero hay que ver también La capacidad que tiene Este... Obviamente Porque realmente Aún así ahorita Con Play 4 Un tera Realmente te la acabas de volar Es carísimo Sí, sí, sí Este... Y obviamente Si vas a meter un disco De estado sólido De qué capacidad lo vas a meter Para que siga siendo Negocio, ¿no? Para la compañía Para nosotros Sí, sí, sí Es un costo-beneficio Que tiene que ver ellos Tanto para ellos Como para el usuario, ¿no? Porque ellos tienen que vender Al final de cuentas Y nosotros tenemos que Este... Y ellos de todos Les van a sacar cargan anchas De todas las consolas Que vendan, ¿no? Sí, sí, sí Realmente Este... Si te meten un disco duro De estado sólido De dos teras Así te va a costar la consola Exactamente Va a ser carísima Y tiene que también Prever eso Sony Porque ellos también Tratan de... Van a tener que vender O sea, al final de cuentas Tienen que vender Y este... Y esta parte Les puede pegar muy caro, ¿no? En la parte de ventas Otro apartado Que tiene En cuanto a la consola Que se mencionó Fue que va a utilizar El filtrado de Rayos Lo mejor conocido En el PC Master Race Que es el Ray Tracing Que es esta tecnología No sé si la has visto tú Este... Se las explico más o menos En la que Cuando se hace un juego Y pasabas por un espejo Pasabas un río Ellos tenían que hacer La imagen Este... Del espejo O del río, ¿no? Del reflejo O sea, se tenía que hacer Desde cero Doble imagen Doble imagen Exactamente Desde fábrica Y ahorita no Las tarjetas de video RTX Que es el nuevo modelo Que están manejando En las computadoras Ya lo hacen En tiempo real O sea, si tú Este... Diseñas O ellas detectan Que hay un espejo Que hay un río Que hay una sombra Ellas hacen ese efecto De sombras Por ejemplo Ustedes cuando van caminando No sé a las 9 o 10 de la noche Y van pasando por Por los focos De alumbrado público Y cómo se va viendo Tu sombra Que se va agrandando O encogiendo Conforme vas pasando el foco Y eso lo va a hacer Esa tarjeta Lo hace esa tarjeta Mejor dicho No lo va a hacer Lo hace ya la tarjeta gráfica Actual De las computadoras Y este... Esta tecnología Va a ser adaptada Y muy bien La verdad es que se le agradece A Sony Que lo voy a implementar En esta consola Ojo, ojo Porque esas tarjetas También están muy, muy caras Pero hay que Este... Este... Ser también claros ¿No? Siendo consola Va a integrar Prácticamente Tanto procesador Como tarjeta gráfica En uno solo O sea, es lo que hacen Todas las consolas Vease Xbox One X Vease Playstation 4 Todas, todas las consolas Integran lo mismo ¿Por qué? Porque no tienen espacio Para meter una tarjeta gráfica Por lo que aún así Tengan Digamos La misma tarjeta gráfica Obviamente es menos potente En una consola Que lo que va a hacer En una PC O sea, tampoco se vayan A alucinar De que Ah, es que trae esta tarjeta gráfica Y tiene que lucir De esta manera No, o sea Creo que se llama APU La tecnología que Donde incluye Tanto procesador Como tarjeta gráfica En una sola ¿No? Para justamente Ahorrar espacio Pero esto también Sacrificas lo que es Esta potencia Así es Sí, la verdad es que Obviamente no va a ser posible Al menos hasta ahorita Y eso es lo que Muchos no entienden Esta parte ¿No? Por ejemplo Cuando salió el proyecto Stadia Stadia va a competir Directamente Contra las consolas Y es más Se maneja Que las va a superar Contra el Stadia Contra la PC Pues no tiene mucho Que hacer La verdad es que Es otra tecnología Otra competencia Pero es que también De Stadia Bueno sería como Un punto aparte No quiero profundizar Tanto en eso Porque estamos más en play Pero Stadia es más así Como que si tienes tus juegos Este Puedes jugarlos en mi plataforma ¿No? Pero Stadia como tal No es una consola No lo es No, no, no Para nada Por eso decía Que la quieren confundir Y es la competencia Me refiero a la Compra-venta de videojuegos Es donde les puede pegar A las consolas Pero de potencia De gráficas De algo físico Pues no No tiene nada que ver Ni con la computadora Ni con las consolas Hay que también Entender esa parte ¿No? Y hablar así rápido De Play 5 Que sigue apostando todavía Por el formato físico Va a traer este Lector óptico Para discos de 100 GB O algo así Este estaba leyendo Este De Blue Ray Los que son Blue Ray Exactamente Si de 100 GB Discos ópticos de 100 GB Este Y obviamente pues Traerán lector ¿No? Fantástico Separándose a lo que Como que Microsoft Quiere con el Digitalizar All Digital All Digital Que fue su Xbox Que sacó apenas Este Como que si quiere seguir Por esta ruta De seguir dándonos A los que somos Más tradicionales Darnos esa parte ¿No? Si la verdad es que Son pocos Estos los datos Que nos ha dado Este Esos tres puntos Fuertes Son los que ha mencionado Son hasta ahorita La verdad es que Queremos saber más Queremos saber más Ya ven que se han filtrado Imágenes de la Playstation 5 Que han sido como fake Este Una que parecía Como una U Toda macuarra Toda como Si fuera una nave De Star Trek Ajá Este No nos gustó a muchos Pero la verdad es que Ya queremos ver El formato físico Ahora ya para terminar En estos últimos minutos De este rincón Vamos a ver El punto Para mí Para mí el punto malo La fecha de salida 2020 Finales de 2020 Exactamente Finales del próximo año Se me hace A mí se me hace bien A mí se me hace mal Porque va a ser una tecnología Como siempre hemos criticado Va a ser una tecnología Que ya va a estar rezagada ¿Por qué? Porque repito Ya las computadoras Ya tienen como un año Que ya tienen O más Que tienen las RTX Esa tecnología del Ray Tracing Y lo va a implementar Hasta el 2020 Cuando a lo mejor Ya hay otras Ya hay otras Tecnologías Pero Tiene que ser sincero O sea Hay que separar también El mundo de la PC Lo que es del mundo De las consolas Nunca vas a tener La misma potencia En una consola Que en una PC Y esto es también Tanto por economía Como por ser más Plug and play Una consola Este que Conéctale Y ya ponte a jugar O sea No hay otra cosa A diferencia de una PC Que si le puedes Modificar Que tarjeta madre Que tarjeta gráfica Que de la RAM Y puedes personalizarlo Un poquito más A tu gusto Pero en esa parte Si estoy de acuerdo contigo Pero pues Voy a lo que voy Es por la tecnología Y aún así Estamos viviendo En un mundo Donde la tecnología Cambia A pasos agigantados Aún así Por ejemplo Tú que tienes Una tarjeta gráfica Que en su momento Era de las enteras Se está quedando ya Rezagada Conforme las tecnologías Que van saliendo Y cuánto tiene que Comprarse tu tarjeta Obviamente una consola Que es para durar Cinco años Al menos Pues obviamente Se va a ver Muy rezagada Y que también Desgraciadamente Son productos Al igual que hemos mencionado De productos De consola También pasa en PC Que la verdad No se explotan Al cien por ciento Porque no hay juegos Con los que se pueda hacer Y nada más Para terminar Se está creando En la tecnología En la tecnología Ya en PC Que es Estar arriba En 4K Que sea El estándar 60 cuadros Pero que su potencial Sea el 120 O sea En tarjetas de video Me refiero Entonces aguas Porque esa parte Está interesante Ya queremos Ya queremos Tener juegos Estándar 60 cuadros Si es lo que yo Ya mínimo En 1080 Y ya si se puede En 4K Que es a donde Le van tirando Las consolas Y siento que las consolas Van a seguir tirando El 4K A 30 cuadros Por segundo Que es lo que Ya no queremos Hay pocos juegos No lo voy a negar Si hay pocos juegos Que si lo manejan Como el PES El Pro Evolution Si lo maneja Otros títulos Por ahí como FOSA Pero la verdad Es que hay bastantes Jueguitos Que si dices Caray Esto ya es para Que tuviera otro potencial La cosa aquí Lo que me interesa Es iría de rápido Con que juegos Va a ser lanzada La consola Espero Que O al menos Lo que yo auguro Que vaya a pasar Van a lanzar Versiones Ultimate Así o Versiones definitivas De juegos de Play 4 Como The Last of Us God of War Y de este tipo de juegos Que fueron fuertes En Play 4 Los van a lanzar De lanzamiento Para Play 5 Mostrando nada más Simplemente poderío gráfico O sea Ojalá Eso es lo que le queremos Que estén ahí Y por qué no Pues también ahí Este The Last of Us 2 Esperemos Por eso Es el Yo pensé que ese es el 1 No del 2 O quizá manden la colección Del 2 Si hubo un remaster Para 4 Si hubo una Colección de Uncharted Que no hay una De The Last of Us Saben ellos Que es lo que venden Pero bueno Vamos a despedirnos ¿Te parece? Pues bueno Espero les haya gustado Este rincón Hablamos de una consola Que va a venir O va a dar mucho De qué hablar En el próximo año Y eso hasta finales Si hasta finales Del 2020 Ya falta mucho Y bueno pues Ojalá Nos dé algo de sorpresa Nos sabrá de la consola Una consola Que promete Que promete Lo promete Y ojalá También ya nos anuncie Microsoft Su nueva consola Scarlet Scarlet Exactamente Y ojalá Se venden Quien vive Porque la verdad Eso a nosotros Nos beneficia Que la más competencia Haya Más beneficiados Falimos Entre comillas Porque lo que sale Prejudicado de nuestro Van a ser los bolsillos Exacto Eso si Entonces Conclusión así de rapidín Pues que esperamos Que la Playstation 5 Fue todo lo que no fue La Playstation 4 Que decepcionó A muchos de sus usuarios Que venían de Play 3 y Play 2 Y pues que ahora Si sea como este Paraíso para los gamers Sale pues Me agradó muy bien Despídete de tus Danos de tus canales Pues síganme En Facebook Y en Youtube Como Gamer Chronicles MX Y estoy en Twitter En Twitch Y en Mixer Como Ketrengus Sale pues yo soy Dracón Nos vemos en la próxima Esto fue un link Con el Gamer Y Felicidades Gracias por ver